Vamos a continuar con Minecraft Extremo 2.0 Intento 3, me encanta eso Vamos a ver que tal, segundo capítulo Vale, pues... Vamos a ello En el capítulo anterior, ¿qué pasó? Recordemos, bueno, pues estuve mirando todo esto Estuve picando, encontré algo de diamante Me ha acojonado Encontramos un mapa del tesoro que fue la leche La verdad que me lo pasé bastante bien Y gracias a vuestra ayuda, pues... ¡Ey! ¡Muere asquerosa! Pues supe más o menos dónde se ubicaba Y el caso también es que os pregunté Dónde queríais que me hiciera yo una casa Así cerca del pueblo Que el pueblo está ahí, esa torre que se ve Habéis decidido en el desierto Cerca del pueblo Por cierto, muchas gracias por el apoyo La verdad que el vídeo, el primer vídeo Pues se vio poco Pero... Hubo buenos likes, o sea, se vio poco Unas 70 visitas Pero unos 11, 12 likes Con lo cual, en cuanto a porcentaje Pues bastante bien Mucho más alto que de la media Con lo cual, en ese sentido Estoy muy contento Esta es mi cara de contento Vale No, es broma, es broma Estoy bastante contento Yo lo único que quiero Es que estos vídeos gusten ¿Vale? Con lo cual, deja tu manita arriba Es súper importante, ¿verdad? Es que la manita arriba ¿Para qué sirve? Bueno, pues no sirve para una mierda Que lo único que aporta Al final, es felicidad Al creador de contenido Con lo cual Tío, apoya el vídeo Si estás viendo esto Apoya el vídeo, por fa Please Porque me da gasolina Me da bastante gasolina Y cuando no hay apoyo Me deprimo un poco Al menos yo Es más Estaba por abandonar la serie Porque el primer día Apenas se había visto Y apenas tuvo like Unos 2, 3 likes Con lo cual digo Vale, a tomar por culo la serie No sé qué No sé cuánto Pero al final Han pasado 3 días Y bueno Se ha remontado la cosa Un poquito Con lo cual Un poco más contento Pero, hey Sigue siendo para mí Insuficiente Tenemos que hacer muchas cosas Gente Mi objetivo principal ahora Es simplemente Traer malditas vacas ¿Vacas? ¿Vacas? Ya es muy de noche Voy a morir Voy a morir, gente Voy a morir Voy a maldita mente morir Bueno ¿Y yo? ¿Dónde hay vacas? ¿Colega? ¿Dónde hay vacas? ¿Solamente hay una? No puede ser Allí A tomar por culo hay otra Mira Ah, bien Bien, bien, bien Por aquí más Venid, venid Putas Venga Ven Ven asquerosa Venid Cojones Ven Hay una que es más lenta Que la otra, eh Venga Vamos 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 Muchísimas gracias Por seguirme Se agradece un montón Se me ha ido muchísimo La olla Como habréis visto En la miniatura No voy a dormir nada O sea Como en la vida real No voy a dormir nada El caso es que Yo creo que puede estar bien Yo creo que puede estar Más divertido El no dormir Y todo el rollo Porque si no La verdad es que se hace Súper fácil Creo yo Con lo cual Ahí le metemos un poquito De intensidad Al asunto Y hablando de intensidad Hay que Hay que aplanar todo esto Pero ya Y la casa va a ir Más o menos Por Por esta zona Quizás Aquí Este sería un pilar Yo creo que sí Perfecto Es que tengo unas ideas Madre mía Que ideacas Tengo que quitar esta arena Y tengo que quitar esta también Y diréis Pablo ¿Por qué tienes que hacer todo eso? Ahora lo entenderéis Bien Esta va a ser la zona De los pilares Todo esto Pablo Estás loco Yo no te sigo No sé qué Tiempo al tiempo Y perfecto Diréis Pablo Pablo estás zumbadísimo No sé qué estás haciendo Con tu vida Qué estás haciendo Llenando esto de agua Qué te crees Que esto va a ser un castillo Y que estás haciendo aquí Un foso O algo Se te va la olla ¿No? Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Ya verás Cuando termine Está todo en mi cabeza Está todo en mi cabeza Esto está bien todo Sí Y ahora vamos a Colocar esto Perfecto Ostras El problema de no dormir Creo Es verdad Es que aparecen Como unos espectros Voladores O algo así raro ¿No? Y más o menos La estructura sería esta Perfectito Tengo unos cuantos Seguidores de argentinos Que son muy fan del tenis Es más Tengo un Discord Y hablamos por ahí De tenis También tengo un Discord De God of War Pero ahí Están todos más callados Y no sé si somos Somos bastante ya en el Discord 30, 40 Por ahí ¿Eh? ¿Qué me lío? Joder Qué susto Thomas Amazing Ahora me ha hosteado Muchas gracias también Por seguirme Venga Con dos Es suficiente Ya se pueden Reproducir De momento La orgía Va a tardar Ahora lo que necesito Son puertas ¿Para puertas Que es lo que necesito? Exacto Madera Uh chaval Este árbol ¿No? Perfecto Dos Con dos Va a que chuta también Y esta noche Me da un poquito De miedo salir Más miedo Más miedo le tiene que dar A las criaturas Que yo esté fuera ¿No? Joder Que soy Kratos Yo no tengo miedo Los que tienen miedo Son ellos Esa es la actitud A ver Tú por aquí Y tú por aquí Y ya tenemos cuatro Bien Bien Vale De momento Bastante guay Eh, eh ¿Cómo? Al aldeano este No se me... Atrás ¿Atrás? Venga, venga, venga Pilla Au Au Vamos Hay Kratos para todos Para el chiquillo también, eh Venga, asqueroso Muere 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 No, 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 no Cago en todo lo que hable Malditos creepers de demonios Voy a tener que arreglar eso Pero bueno No pa... Uh, mira los golen Mira el golen, chaval Qué guapo Muerto Muerto Pilla Pilla Vamos a alargarnos un poquito De la zona De esta zona Eh, que pillo, que pillo, que pillo Un poquito de cautela Mira, mira Madre mía el golen Madre mía el golen Ahí está a tope Pero el golen me está quitando la experiencia Deja, que son míos Que son míos, hombre Como le demos al golen Ah Como le demos al golen Estoy muertísimo, eh Ojo, cuidado Ahí está, perfecto Tú a por mí no vas Los golen Cuidado con los golen Me hace mucha gracia el minecraft Por ejemplo El golen cuando ataca Levanta así los brazos Y me hace mucha gracia O por ejemplo Cuando matas a una vaca O lo que sea Que se caen pa'l lado Me hace también muchísima gracia Vale, ¿hacia qué zona me voy? Sé que por ahí hay una grieta Con lo cual Podría ser interesante Largarme hacia esa zona Bueno Le han dado a la vaca Pobrecilla Joder Odio Fallar De verdad Odio fallar Odio fallar Por muy poquito Pero bueno Vamos a comer Porque estamos un poquito chungos Y si nos vienen ahora Dos esqueletos Podemos tener algunos problemas Pero Espero yo que no Vamos a intentar Encontrar Una cueva Pero bueno Ey Antes lo digo Antes Ocurre Mira Podemos tirar el pico Porque se me va a mí la olla Vale Aquí tenemos una buena mina Uh Vale Creía que era lápiz lazuli Pero no Ojo ¿Qué tenemos aquí? Fijaos Tenemos una mina Uh Lápiz lazuli Perfecto Y un creeper Como no Los creeper Lo cual Si sigo avanzando por esa zona Encontraría mi casa Creo O aparecería cerca ¿No? Eh Ahí he visto Que te he visto Que te he visto Compañero Que te he visto Muy buena Chulito Un, dos, tres, cuatro No será tu contraseña ¿No? Típica Típica contraseña Así que Tenemos ya una casa Tenemos muchísimas cosas Y lo que quiero ahora Pillar El objetivo es Pillar diamante Ojo Que yo estoy muy loco Que soy Kratos Joder Que soy Kratos En este juego Y estoy mamadísimo Mamadísimo Ojo Porque habría que bajar Y esto ya es la zona La zona chunga La zona chunguita Tenemos agua Eso es bueno Eso es muy bueno Es más Oh Joder Susto Cojones Pa' abajo Puto Madre mía Chaval No se ha muerto Porque hay agua debajo Pero bueno A ver Yo estoy loquísimo Y soy Kratos Pero sobre todo Muy bien Pablo Caigo en el único sitio Donde no hay agua Crack Madre mía Lo ves No sé quién Me llamó Master Eres top pro No sé qué No, no, no Soy top fail Eso seguro Madre mía Ah, por cierto Voy a aprovechar Para pillar esto Que al final El lápiz lazuli Dame, dame Me ha dado muchísimo El lápiz lazuli Muchísimo Oh, lápiz lazuli Hay que mirar también El techo, eh Que al final Uno no mira el techo Y se deja diamante O en mi caso Lápiz lazuli Porque también hay cemento Tío Mira, diamante Vámonos Vámonos Diamantito Sí señor Tengo uno de diamante Y ojo porque Vámonos Tres Tres, no cuatro Perfecto Y perfecto Ahora ya Nos podemos dar Con un canto en los dientes Esto me lo llevo Salto de nuevo Esta vez sin herirme Menos mal Si no, ya Ya, ya No sería fe Ya sería tonto Aplanar Y Tachán ¿Dónde está la casa? Aquí está Madre mía Soy un crack Soy un crack Sí señor Sí señor Que os he dicho Que íbamos a salir Cerquísima de la casa ¿De qué país sos, bro? Eres, perdón Que me he ido al latinoamericano Pues de Españita Españita Y madre mía He salido He salido al ladito Vamos a pillar Vamos a aprovechar Para pillar Todo esto Que he sembrado antes Que como veis De esta forma Se recoge súper rápido Y Martín Me sigue Pues muchas gracias Vale, te explico un poquito Estamos En modo extremo Lo que significa Que no podemos Bajar la dificultad Está en máxima Si morimos Morimos para siempre Y se acabó la aventura Como digo Estamos en máxima dificultad Yo me he propuesto Que está prohibido dormir Y segundo Está prohibido Crearse armaduras Y armas de diamante ¿Para qué? Para que sea más complicado Yo tengo mi teoría De que cada Cuando juegas a Minecraft Y lo juegas durante un tiempecito O te encanta O no te gusta Y ya está Pero si te encanta Ojo, cuidado Porque acabas enfermito De verdad Necesito lava Necesito pillar ya la obsidiana Con la obsidiana Voy a poder hacerme ya La mesa de diamante Ojo, eh Creo que por aquí Había también Sí, ahí lava No tenemos que irnos A tomar por culo Genial Y al principio El tema este del libro El recetario O como se quiera llamar A mí No me gustaba Porque claro Yo venía del Minecraft antiguo Bueno, antiguo Ojo De 2011 en mi caso Y no sé Era de descubrir Los crafteos Poco a poco Tío Sin Google Y sin nada De que un amigo Te dice Ah, pues mira El pico se hace así Y tú Ah, tiene sentido Es como el dibujo De un pico Ah, mira la puerta No sé qué No sé Y molaba bastante Descubrir Ahí al azar Por ejemplo Un hacha Yo descubrí Yo descubrí Cómo se hacía Un hacha Al azar ¿Por qué? Yo qué sé Pues dije Ah, vale Si el pico es así Pues el hacha será De este modo ¿Lo ves? Más o menos Es fácil de aprender ¿Sabes? Hay algunos crafteos Que no tienen sentido Pero muy poquitos ¿No? Porque Yo qué sé El cubo Yo no sabía hacer el cubo Y también En su día También dije Ah, bueno Pues el cubo Tendrá que ser así O no me acordaba De cómo se hacía el arco Y digo Bueno, el arco A ver Lo típico ¿No? Será así Y aquí será el hilo ¿No? Si lo haces al red Dato curioso No funciona No sé si eso lo han corregido Ya Tal cual Me encanta el sonido Ya está Ey Ya está, hombre Oh, oh He conseguido dos de hilo Más Vámonos He conseguido cuatro de hilo Bastante lucky ¿No? Bastante suerte Vale Vamos a aprovechar Para reventar A estos también Rogelio no viene Tío Rogelio no viene En ayuda No sé si el hacha Es que tiene Menos alcance Porque es un h Y tendría todo el sentido Del mundo O soy yo Que fallo Tío Pero Uy Ahí sí que he fallado Madre mía El sol en todo el careto Ah No, 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 no Creía Creía que le iba a disparar Al creeper Y entonces El creeper Iba a salir hacia mí Y me iba a explotar En la cara Qué acojones Tío Qué acojones Une los dos arcos Para tener poder Sí Pero ¿Por qué no lo uno? Por esto Coste dos ¿Vale? Me costaría dos de experiencia Y de momento Quitarme dos de experiencia Teniendo dieciocho Y tres cuartos Es demasiado Con lo cual No Se guarda Y ya está Gente Espero que os haya gustado Como siempre Este vídeo Recordad Dejar un buen like Y suscribiros para más Y os soy muy nervioso Así que Quiero ver Que se apoya de verdad Si has llegado hasta aquí Y has visto el vídeo completo Un resumen De tres horas Que ha durado el directo Y un resumen De habernos Que he hecho Que me he tenido Casi que ver Las tres horas ¿Vale? Que cuesta Con musiquita Con no sé qué Con no sé cuánto Por favor Deja tu like Que no aporta nada Al canal Solo me aporta a mí Y es alegría ¿Vale? Y si no Me deprimo Y luego además Dejo de hacerla Me da igual Que el vídeo tenga Un millón de visitas Que si tiene En comparación A un millón de visitas Die el like Es que me deprimo ¿Vale? Yo lo que prefiero Son los me gustas Así que nada Muchas gracias por verlo Habrá más Si vosotros queréis Seguramente Puede que el próximo capítulo Sea hasta el final Porque fíjate Lo que hemos avanzado Fíjate lo que hemos avanzado Es una locura Así que nada Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vamos! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo